Amigos, bienvenidos a Usa en Español, información importante en este momento, el Congreso de los Estados Unidos y especialmente el Partido Republicano pretende enviar nueva ayuda al pueblo americano y millones de personas que tanto lo necesitan en este momento. En este momento en el país, quédense hasta el final del video para que conozcan los detalles de esta nueva noticia, los detalles de esta nueva ayuda que pretende ser aprobada en el Congreso y que va a beneficiar a millones de personas. Recuerden suscribirse a Usa en Español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan estos videos con la mayor cantidad de personas para que todos podamos estar informados. Pues comenzamos, amigos, y les cuento que el Partido Republicano ha tenido una iniciativa en este momento de entregar más dinero directo a las personas, entregar más ayuda en efectivo al pueblo americano que tanto lo está necesitando en este momento de crisis que vive el país, pues el senador republicano Ben Sass por el estado de Nebraska planea introducir una nueva ley en el Congreso que va a otorgar más ayuda y dinero en efectivo a todas las personas que comiencen a trabajar próximamente. Esta decisión la ha tomado el senador después de haberse conocido los resultados del empleo en el país, que han sido bastante decepcionantes. Se esperaba que el desempleo bajara en una proporción un poco mayor, pero lamentablemente el desempleo continúa siendo bastante alto en el país. Y ahora el senador republicano Ben Sass está diciendo vamos a enviar cheques directos al pueblo americano y a la gente que no está trabajando y que pueda conseguir trabajo rápidamente para levantar la economía del país. El senador Sass dijo en un comunicado de prensa enviado por correo electrónico que está introduciendo esta nueva ley nacional de bonificación por firma. Así le ha llamado el senador a esta propuesta de ley que va a redirigir el dinero del seguro de desempleo que fue ampliado bajo la ley de estímulo económico que fue aprobada recientemente por Joe Biden y piensa redirigir este dinero, pero para enviar cheques directos a las personas que consigan trabajo y que comiencen a trabajar en los próximos días y en las próximas semanas. Fíjense lo que está ocurriendo. La mayoría del Congreso, especialmente el partido republicano, está diciendo bueno, pero es que la gente se está quedando en las casas porque están recibiendo más dinero por desempleo que el que recibirían trabajando. Pues ahora quieren corregir esto y el senador republicano Sass está introduciendo esta ley donde básicamente le está diciendo a la gente si usted está desempleado, los beneficios de desempleo los vamos a eliminar, pero le vamos a dar a usted un cheque para que usted pueda regresar a trabajar y consiga nuevamente trabajo. Se incorpore a la fuerza laboral del país. La medida se produce en medio del escrutinio republicano por estos beneficios de desempleo pandémico que fueron ampliados por la ley de estímulo económico. Después del informe laboral del día viernes que cayó muy por debajo de las expectativas para el mes de abril, todo estaba previsto que el desempleo iba a bajar mucho más, pero lamentablemente los resultados fueron decepcionantes. Fíjense lo que les voy a decir en este momento. Aquí las cosas no son blanco y negro, como yo siempre acostumbro a decirlas en mis videos. Los republicanos tienen razón en cuanto de que hay muchas personas que realmente no quieren salir a trabajar. Hay muchas personas que prefieren quedarse en casa y recibir el dinero de desempleo. Esto no es un secreto. Esto no ha sido un secreto durante el último año, pero también tengo que decirles que hay millones de personas que quieren salir a trabajar, pero que no consiguen empleo. Hay muchas empresas que han cerrado en el país. Todos los días ustedes pueden salir a la calle y resulta que ustedes pasan por una calle y se acuerdan que había una tienda ahí hace solamente pocos meses y ya no la ven. Hay muchas tiendas, negocios, comercios, compañías que han tenido que cerrar, que se han ido a la quiebra por esta grave crisis económica y hay muchas personas que están desempleadas no porque quieren, sino porque lamentablemente no han podido conseguir un trabajo similar al que tenían para poder reingresar a la fuerza laboral del país. Yo creo que esta es una buena iniciativa, entregarle más bien dinero a las personas ahora para que regresen a trabajar, pero hay que garantizarle el trabajo a todas las personas. ¿Qué va a pasar con las personas que salgan a buscar el trabajo y no lo consigan? Se le va a quitar también el desempleo a estas personas. ¿Cómo piensan que estas personas van a subsistir? El programa de desempleo de emergencia ahora está penalizando a las personas por regresar al trabajo. Así lo dicen los republicanos. Ahora, como millones de estadounidenses se vacunan cada día, tenemos un número de puestos de trabajo pésimo. Así lo dijo el senador Ben Sass cuando estaba pronunciándose acerca de esta iniciativa de ley que pretende devolver el trabajo a millones de personas que actualmente se encuentran desempleados. Tenemos que poner en marcha a Estados Unidos y a los estadounidenses y recuperar nuestra economía en el país. Esto es lo que ha dicho el senador republicano al presentar esta propuesta. Si esto llega a ser aprobado en el Congreso, fíjense lo que va a pasar. Se le va a quitar el dinero de desempleo, los 300 dólares mensuales, perdón, semanales que está recibiendo la mayoría de las personas que aplican por desempleo. Y simplemente a aquellos que consigan trabajo, se les va a enviar un cheque de estímulo para que las personas puedan obtener una bonificación por regresar a trabajar. Las personas que obtengan un trabajo antes del 4 de julio recibirán una bonificación equivalente al 101 por ciento de dos meses de los beneficios federales por desempleo. Y esta es la fecha importante de la cual quería hablarles. El 4 de julio es la fecha que ha colocado este senador como límite para que las personas regresen a trabajar y reciban esta bonificación, que va a ser más o menos dos meses de seguro de desempleo, que es lo que deberían estar recibiendo en este momento. El Departamento de Trabajo emitió el día viernes un informe que muestra que la economía estadounidense agregó 266 mil nuevos puestos de trabajo solamente el mes pasado y que el desempleo aumentó un 6.1 por ciento. Las cifras estaban muy por debajo del millón de empleos que los economistas esperaban que se agregaran en los Estados Unidos. Y fíjense la diferencia tan grande de un millón, que era lo que se esperaba, solamente se agregaron 266 mil nuevos puestos de trabajo. Yo sí creo que es hora de que el Congreso de los Estados Unidos salga con una nueva iniciativa para tratar de volver a que las personas regresen a trabajar. Por supuesto, dándole la seguridad a las personas de que van a conseguir ese empleo que tanto necesitan. Los republicanos culparon a los pobres resultados de una provisión del presidente Joe Biden en la última ley de estímulo económico de 1.9 trillones de dólares que fue aprobado hace solamente pocas semanas, que extendió los beneficios de desempleo mejorado de 300 dólares por semana hasta el próximo mes de septiembre. Claro, entonces hay gente que está diciendo los republicanos en el Senado están diciendo la gente ya no quiere salir a trabajar porque van a vivir gratis hasta hasta el mes de septiembre de este año. Recibiendo 300 dólares semanales repito las cosas, amigos, no son así, aunque hay que admitir que hay algunos casos de verdad de personas que prefieren quedarse en casa y simplemente no salir a trabajar para poder recibir y continuar recibiendo el seguro de desempleo. Pues esta iniciativa no me parece mala, pero recuerden lo que dije anteriormente. Hay que garantizar que cada persona que se le quite el beneficio de desempleo realmente va a encontrar un trabajo digno y va a poder regresar al trabajo. El partido republicano ha argumentado que el beneficio mejorado desalienta a las personas a regresar a trabajar porque en algunos estados el seguro de desempleo paga más que incluso el salario mínimo. Es parte de lo que estábamos hablando y recuerden que los republicanos se opusieron en la ley de estímulo económico pasado a seguir extendiendo el desempleo. Pues ahora están diciendo hay que eliminarlo porque esto está lamentablemente incentivando a que la gente se quede en sus casas. El senador Roger Marshall, por cierto, dijo también el día viernes que va a presentar otro proyecto de ley para eliminar también gradualmente el impulso semanal para finales de este mes. Pero la diferencia con el senador Marshall es que la iniciativa de él, al parecer, pretende ir eliminando los beneficios de desempleo de manera gradual, no como por ejemplo la propuesta del senador Sass que simplemente ha dicho vamos a eliminar el desempleo y simplemente otorguemos una bonificación a las personas que regresen al trabajo. Recordemos también que el gobernador de Montana, Greg Gianforte y el gobernador de Carolina del Sur, Henry McMaster, ambos republicanos han anunciado que sus estados dejarán de participar en los beneficios de desempleo relacionados con la pandemia para finales de este mes de junio. Los dos primeros estados en hacer estos movimientos en el país y se estima que otros estados también continúen con este mismo paso de eliminar próximamente los beneficios de desempleo para millones de personas en los Estados Unidos y tratar de incentivar que estas personas regresen al trabajo. Amigos, información importante. Recuerden, suscríbanse a Usa en Español. Denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este video para que todos estemos informados. Muchas gracias a todos y hasta una próxima oportunidad.